Estamos en el Ex Cine Splendid, acá donde el comando electoral ha decidido tener todas las urnas y el lugar que se ha decidido como para hacer el recuento definitivo de los votos, el escrutinio definitivo a partir de este martes a las 18. Pero vos fijate que nos hemos encontrado con una imagen totalmente llamativa porque si bien está la faja y está la puerta cerrada con una cadena, la puerta que da ingreso al salón donde están guardadas todas las urnas, vos fijate que te vamos a empezar a mostrar que no hay ningún tipo de seguridad Ah, mirá que raro. Sí, acá en las puertas no hay ningún efectivo de las fuerzas nacionales, las fuerzas federales que son las que están encargadas de las custodias de las urnas, no hay ejército argentino, no hay policía federal que estén custodiando el lugar. Simplemente se ha venido, se ha cerrado con faja y candado la puerta con la que da el ingreso al salón donde están todas las urnas y luego, bueno, el cierre de las persianas y también de unas puertas de blindex que dan a un pequeño hall previo a esta sala donde, yo te estoy contando, se va a llevar adelante el escrutinio definitivo.